Era una doble rodada Para quemar gas de avión En ella venían dos hombres Un chino y un mexicano Los estaban esperando En Ciudad Altamirano Saludaron al Comanche Con fuerte apretón de mano Se comunican en clave Para que no haya sospechas Si ya están listas las chivas Aquí está la camioneta Yo me encargo de la guía Para que no haya problemas En el piso de la troca Clavaron la mercancía Eran diez kilos de vidrio Con pasaporte hasta China Dicen allá los de Oriente Solo es pa' hacer medicina Dieron la vuelta enseguida Como lo habían acordado Al pasar por Kutzamala Del Oriental sospecharon Reportó la federa En Bejucos hay que revisarlos Al llegar a aquel crucero Tenían el paso bloqueado Antonio activo, el turgo Y el chino un juguete raro Nadie sabe de la troca Solo seis muertos dejaron ¡Suscríbete al canal!